Tienes que aquí eres besosa, que viviendo eres hermosa Mirad como en el desierto que soy una rosa Y te imaginas todo lo que adentro carlos Es tímico bueno, como de mi piel Que hasta me siento el rey del mundo Cuando contigo salgo Cuando me olvides, que yo dormido, que adentro vives Que tú me amas, que no coincides No hay otra cosa, quiero que mires Alguien vea que estoy contigo cuando tú deseas Alguien vea que estoy contigo cuando deseas Alguien vea que estoy contigo cuando deseas Y tú mandes a todos los espaldes que recorre a la sombra Que piscine, pues yo me puse aquí para que siempre te cuide Frío, 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 frío Frío, 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 frío Frío, 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 frío ¡Fío, frío, frío, frío! Entonces también te invito cada vez No he perdido la misma No, no he perdido la misma ¡Ah!